Los pacientes de unidad renal del Hospital Hermilo Balizán Medrano de Huánuco se encuentran en crisis y emergencia en atención y tratamiento de hemodiálisis por desabastecimiento de insumos del CIS y la falta de máquinas de diálisis por el incremento y la cantidad de pacientes que tiene el programa ambulatorio del Hospital de la Unidad de Hemodiálisis. Ante ello, se encuentran en crisis, ya que el Hospital Hermilo Balizán cuenta con cinco máquinas para el tratamiento de dialítica, de las cuales una máquina está malograda. Actualmente, hay un aproximado de más de 50 pacientes en el tratamiento de diálisis en el ámbito local, pues según información recibida, la mayoría de las unidades de hemodiálisis están colapsadas y se reporta un déficit de máquinas para la demanda de pacientes. Esto ha traído como consecuencia la reducción en el número de horas para el tratamiento dialítico. Normalmente, un diálisis es de cuatro horas a tres horas y media, pero en el hospital realizan el tratamiento a dos horas y media. Esta reducción trae como consecuencia a poder descompensarse y corre riesgo su vida de cada paciente. Más la lucha con la nutrición, porque la desnutrición trae como consecuencia la muerte. Además, el problema de conseguir cupos y se reporta déficit de los medicamentos que se tienen que administrar al paciente durante el procedimiento. Al respecto del problema renal, el doctor declaró. Director de Unidad Renal, el doctor Chanamé. Buenas tardes, disculpe. El problema es que se tenga ahorita la hemodiálisis por falta de filtros. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el asunto, el principal, esta situación que se presenta? Claro, ahorita el problema es que se ha visitado. Yo me acabo de reincorporar y acabo de encontrar con que no había filtros. Lastimosamente, pues, la licitación que se estaba dando se está demorando en algunas circunstancias, pero por los reclamos que existen, todo el mismo proceso de licitación, entonces no se puede adquirir porque se está preciando adquirir 2.000 filtros, si no me equivoco. Para tener ya por lo menos en un stop y por permitir al usuario tener este consumo dentro de su plan de hemodiálisis. En todo caso, lo que se ha visto ahorita es el abastecimiento, que no solamente se encuentro en varios sitios. A nivel nacional hay ese abastecimiento de insumos por el problema de que, bueno, la escasez, de repente la falta de importación y tal, pues, no lo producimos, no se traen de otro lugar. El perjudicado quizás es el paciente renal, pero en esta situación, ¿qué pasa cuando un paciente no se dializa, digamos? Pues evidentemente que el paciente renal, por su misma enfermedad, y en ese caso por todo lo que controla el riñón, se nos descompensa, ¿no? Y al descompensar se vienen las complicaciones. Y otras consecuencias. Ya tenemos más complicaciones y la última, pues, lo que sería el deceso, ¿no? De repente una muerte. Entonces, la razón a eso es que se ha podido y se ha buscado el apoyo. Y, por ejemplo, para hoy día ya se consiguió filtros para hoy día y mañana. ¿Qué pasaría si no hay filtros las siguientes sesiones, las siguientes semanas? ¿A quién le compete este...? Bueno, mire, lo que se está haciendo ahorita es coordinar con todas las instancias superiores. Farmacia, logística, ya consiguieron, ya vieron cómo tratar de subsanar este problema. Y, evidentemente, que los que trabajamos en este servicio, a veces pedimos, por decirle, un número 10, pero tenemos después 12, 13, 14 pacientes que después vienen a los inconvenientes, ¿no? Hemos tenido, inclusive, como es lógico de este proceso de enfermedad, es que después, a veces, a pesar de realizarlos y mejorar toda su calidad de vida, fallece por algún otro problema, un infarto, un derrame cerebral, etc. Entonces, todo eso hace que también tengamos, aparentemente, más insumos. Pero no, tenemos pacientes nuevos, tenemos pacientes que se tienen que analizar diario. O sea, cada paciente es especial y eso no nos permite tener un número exacto de vida. Yo puedo solicitar 20 pesos, 20 pesos. Dicen que es para todo el mes, ¿no? Pero tengo más pacientes en acá. Entonces, evidentemente, el perjuicio, no solamente de nuevos, sino de todos los pacientes, porque, a veces, nos acarrea ese disco. ¿Qué solución se podría dar respecto a este problema, si es que va a ser, llegaron, ¿no? Más que todo, tras el bien del paciente renal. Claro, en el 2009 se sacó un plan de trabajo del paciente renal. A nivel nacional existían menos centros de diálisis. Y ya desde ese, desde el 2009, se preveía todo este problema. ¿Dónde se llaman todas las alternativas del caso? La alternativa del caso era, por ejemplo, de que esto se iba a colapsar, porque ya no podíamos tener más cabida para pacientes, entonces se tenía que tercerizar. Pero lo que tiene que hacerse es tercerizarse. Ok, gracias. Que lo que rezo de pacientes no se perjudique. Porque ante un paciente nuevo, cinco máquinas, no puedo sacar a un paciente y poner al nuevo. Y ahorita, ¿cuántos pacientes aproximados hay en esta unidad renal? Como te digo, ahorita tengo que ver inclusive cuántos se han complicado. Hay algunos que están en Lima, y el resto aquí no tienen catéter, acceso, etc. Tenemos problemas ahorita, inclusive, si queremos también así, con el problema de acceso vascular. Con el acceso vascular no tenemos catéteres de, ¿cómo se llama?, de larga permanencia. No tenemos cirugano vascular para hacer fístulas. O sea, son varias cositas que se nos complican en el camino y nos sacan de un horario de una forma ya programada. Yo programo a un paciente y de repente no funciona su catéter, no lo dializo. Y de manera de emergencia, ¿qué le pediría a las autoridades de competencia, o sea, a los responsables de este? No, lo único que pediría es que nos sigan apoyando y que, bueno, se hagan los de esfuerzo mayor. Porque, aunque como tenemos entendido, pues a nivel nacional, les estoy diciendo que hay bastante déficit de consumo. Ya el problema seguro será, pues, porque no importa, o el ministerio también, que ante el cambio se ha prohibido que se hagan gastos. Y como le vuelvo a repetir, a nivel nacional el incremento de pacientes renales es altísimo. No está previsto. Tanto que, por ejemplo, en Lima hay más centros de diálisis para minsa, para atender a pacientes de los que no se pueden atender los hospitales. Inclusive así faltan, no están haciendo turno y mañana, tarde y noche, siendo particulares, ¿no? Salen a las 12 de la noche. Me quedó sorprendido en Lima de que eso está sucediendo cuando eso no se permite hacer en los hospitales. Pero dada la necesidad, dada el requerimiento, se está realizando. Esperemos, pues, que nos podamos, a nosotros también, tener esa facilidad, ¿no? De que las clínicas, o sea, habrá más clínicos, o no sé, las pocas que hay acá, nos puedan apoyar al teniendo paciente. Y así evitar el problema del paciente de que no se dializa o que le dializo con menos tiempo. No puedo ver las complicaciones. Es una enfermedad que trae un drama inhumano e inaceptable para pacientes renales. Solo quienes sufren de insuficiencia renal crónica o tienen un familiar o amigo en esa situación conocen el drama que atraviesan a diario los pacientes y su entorno cercano. Cada año, más de la región Huánuco padecen enfermedades relacionadas con los riñones, pero los servicios públicos de salud y del seguro social, el CIS, no se encuentran en las condiciones adecuadas para satisfacer la demanda de los afectados. Y se espera la alternativa de solución de las autoridades competentes ante esta situación.